Hola, hola, bienvenidos a mi cocina, mi nombre es Marlene, gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy voy a compartir con ustedes cómo preparo una deliciosa capirotada de tres leyes. Hoy les comparto mi versión porque hay muchas diferentes formas de cómo hacerlas. Esta capirotada no es tu capirotada tradicional, pero queda riquísima. Los invito a que me acompañen a preparar esta delicia. Les muestro los ingredientes que uso para preparar la capirotada de tres leches. Esta es la forma en que yo la preparo. No es una capirotada tradicional, pero queda riquísima. En la descripción del video van a encontrar la lista de los ingredientes que necesitan para una medida de capirotada. Aquí tengo leche, leche condensada, leche evaporada, mantequilla, un poco de coco, nuez, almendras, pasitas, un palito de canela, tengo sprinkles, vainilla, el dulce de leche y los bolillos. Y todos estos ingredientes son los que uso para preparar la capirotada y es una capirotada que queda riquísima. Aquí tengo el molde que voy a usar, mide 9 por 13. Yo ya lo tengo listo, le puse mantequilla por todo el molde, así no se nos pega el pan. Vamos a empezar por preparar el pan porque es que se toma un poquito más de tiempo porque lo vamos a estar tostando. Aquí tengo cuatro piezas de bolillos, están grandecitos y los voy a cortar más o menos de una pulgada de ancho. Ustedes los pueden cortar del gruesor que ustedes gusten. A mí me gusta que queden más o menos de una pulgada de ancho. Ya terminé de cortar todo el pan, derretí la mantequilla y ahora lo que vamos a hacer es tostar el pan. Le vamos a poner una poca de mantequilla por los dos lados y tienen la opción de hacer esto sobre la estufa en un comal o lo pueden hacer en el horno, como ustedes gusten. A mí personalmente me gusta poner las piezas en un comal. Pongo el comal a fuego medio bajo y esto se va a tardar aproximadamente de dos a tres minutos de cada lado. Lo revisan porque cada estufa es un poco diferente, el fuego puede estar un poco diferente y no lo queremos quemar. Ya cuando está tostadito de un lado lo vamos a voltear y vamos a dejar que se termine de tostar del otro lado. Ya cuando pasaron dos a tres minutos ya el pan está listo, lo vamos a retirar y vamos a hacer este mismo paso con el resto del pan. Queremos tener todo el pan ya listo antes de empezar a armar la capirotada. Lo siguiente que hacemos es preparar las leches para la capirotada. Aquí puse leche entera, le voy a poner un palito de canela, ustedes le pueden poner la cantidad de canela que ustedes gusten. Voy a dejar que esto hierva de cuatro a cinco minutos para que la canela suelte su sabor. Ya que pasa ese tiempo, apago el fuego y le voy a agregar una lata de leche evaporada y le voy a poner una lata de leche condensada. Si no les gusta la capirotada muy dulce, le pueden agregar solamente la mitad de la leche condensada. Ahora lo que voy a hacer es agregarle una cucharada de vainilla, esto le va a dar un sabor muy rico. Vamos a mezclar todo esto muy bien y nuestras leches ya están listas para la capirotada. Lo siguiente que hacemos es hacer la primera capa del pan en el molde que vamos a estar usando. Recuerden que es importante ponerle mantequilla al molde o algún desmoldante, así no se pega. Ya que tengo la primera capa, ahora le voy a agregar las tres leches. La cantidad de las leches que le quieran agregar va a ser totalmente al gusto, dependiendo cómo les guste a ustedes la capirotada, si un poquito mojada o muy mojada. Ya que terminé de agregarle la leche, ahora le voy a agregar los toppings que a mí me gusta ponerle. Recuerden que ustedes pueden agregarles los toppings que ustedes gusten. Voy a empezar por ponerle un poquito de coco. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes gusten. Le voy a agregar una poca de nuez. Si ustedes gustan, le pueden poner queso. Tradicionalmente la capirotada de tres leches no lleva queso, pero si a ustedes le gustan, se lo pueden poner. Le voy a poner pasitas o pueden usar arándanos si no les gustan las pasas. Le voy a poner almendras. Y por último, a mí personalmente me gusta mucho el dulce de leche, así que le voy a agregar un poco de dulce de leche. Les recuerdo que esta no es una capirotada tradicional, pero queda riquísima. Le vamos a agregar unas pocas de sprinkles y luego vamos a empezar a formar la segunda capa. Esta capirotada lleva dos capas de pan. Ustedes le pueden poner la cantidad de capas que ustedes gusten. Aquí le voy a poner la segunda capa del pan. Ya que terminé de ponerle la segunda capa, vamos a seguir por agregarle los toppings. Voy a empezar con la leche. Recuerden que ustedes le pueden poner la cantidad de leche que ustedes gusten. A mí personalmente me gusta bien húmeda la capirotada, así que le pongo mucha leche. Le voy a poner un poco de dulce de leche. Le voy a poner las pasitas. Le ponemos el coco. Recuerden que si a ustedes les gusta el queso, le pueden agregar queso. Le vamos a poner la nuez picada y luego le vamos a poner la almendra y por último le vamos a agregar las sprinkles que le da un toque especial muy colorido. Y bueno amigos, así es como queda la capirotada. Ahora lo que hago es pasarla al horno. La voy a hornear a 350 Fahrenheit de 10 a 15 minutos y ya cuando sale del horno, así es como queda. Bueno amigos, esta es la receta de la capirotada de tres leches con dulce de leche. Así es como la preparo yo. Queda riquísima. Les comparto que no es su capirotada tradicional, pero queda muy rica. Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero les guste esta receta. La compartan. No se les olvide suscribirse a mi canal y regalarme un like. Que pasen buen día. Hasta la próxima.